Amigo de la Cristo que con amor te llama Amigo de la Cristo que con amor te llama Porque esta puede ser tu última llamada Porque esta puede ser tu última llamada Y amigo de la Cristo Amigo de la Cristo que con amor te llama Porque esta puede ser tu última llamada Porque esta puede ser tu última llamada Tu última llamada Porque esta puede ser tu última llamada Y amigo de la Cristo que con amor te llama Amigo de la Cristo Porque esta puede ser tu última llamada Porque esta puede ser tu última llamada Tu última llamada Tu última llamada, porque esta puede ser Tu última llamada, y a mi verena Cristo A mi verena Cristo, que con amor te llama Y a mi verena Cristo A mi verena Cristo, que con amor te llama Porque esta puede ser Tu última llamada, porque esta puede ser Tu última llamada, tu última llamada Última llamada porque esta puede ser Última llamada a mi amor a Cristo A mi amor a Cristo que con amor te llama A mi amor a Cristo que con amor te llama Porque esta puede ser Última llamada porque esta puede ser Última llamada porque esta puede ser Porque esta puede ser PORTIMA LLAIMADA PORTIMA LLAIMADA PORQUE ESTÁ PRULESTÉ Porque una llamada, mi amor a Cristón Amigo bono a Cristón que si me llama, mi amor a Cristón Amigo bono a Cristón que si me llamas, porque está a poder ser Cuando una llamada, porque está a poder ser Porque está a poder ser Su última llamada, su última llamada, su última llamada. Su última llamada, su última llamada, su última llamada. Su última llamada, su última llamada, su última llamada. Su última llamada, su última llamada. Su última llamada, su última llamada. Su última llamada, su última llamada.